Vamos, lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo. ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! Vamos, 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 lo llevo, lo llevo, lo llevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Vamos, lo sigo llevando, lo sigo llevando. Ah, Julio, encontraste la volumen de tus zapatos, ¿eh? Vamos, vamos, sigo, sigo, sigo. ¡30 segundos! Vamos, vamos, ¿qué pasa? Vamos, amigos. Dale, 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 lo llevo, lo llevo. Lo llevo, lo llevo, vamos. ¡20 segundos, termino! Vamos, camino, camino hacia adelante. Lo llevo, ¿qué pasa ahí? Semáforo rojo, dale. ¡15 segundos! Vamos, vamos, que termino. ¡10 segundos! ¡9, 8, 7! ¡Dale, dale, dale! ¡7, 6! ¿Qué pasó? ¡10 segundos a partir que está el Samurai, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡9, 8, dale, dale! ¡7, 6! ¿Qué pasó? ¡5, 4! ¡Dale, dale! ¡Tiempo! ¡Afloco!